Va a estar en el canal de YouTube del Comité Olímpico Boliviano. Yo creo que ya estamos, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, amigos de la prensa. El día de hoy el Comité Olímpico Boliviano ha llamado a una conferencia de prensa precisamente para lanzar un programa bastante importante que ya hemos tenido en un primer episodio, un primer ciclo en realidad y ahora estamos con novedades, es así que se llamó a esta conferencia de prensa. Antes de dar precisamente la bienvenida, quiero dar la bienvenida al señor César Bolívar quien es director de la Academia Olímpica, al presidente del Comité Olímpico Boliviano el doctor Marco Antonio Arce Mendoza y a los miembros del directorio que se encuentran en sala. Para ya tener más detalles respecto a este programa, este segundo ciclo de Dialogando sobre Olimpismo, quiero dar la palabra al doctor César Bolívar quien nos va a comentar respecto a las características que va a tener este programa. Doctor Bolívar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nadia. Muy buenas tardes, estimados y distinguidos señores periodistas del área deportiva. Tengan ustedes el mejor de los días. Y bueno, me voy a permitir en esta oportunidad dar los señalamientos del programa Dialogando sobre Olimpismo. Si me permiten un segundito, podría decirles que este ya es el segundo ciclo de Dialogando sobre el Olimpismo. El primer ciclo ha sido realmente factorio porque hemos tomado todo lo que es el Olimpismo desde la edad antigua hasta nuestros días. Entonces, dicho esto, me voy a permitir dar los lineamientos. Dialogando sobre Olimpismo es un programa dedicado a defendir el movimiento olímpico en Bolivia. Ante la proximidad del desarrollo de las elecciones nacionales que se celebrarán a cabo. Buenas, doctor Pablo. Sí, Michael, entramos nomás. Continúo, doctor. Mario, ¿puedes cortar los micrófonos de las otras personas que participan? ¿Están? ¿Están? Estamos en el momento. Doctor Bolívar, reactive su micrófono, por favor. Ya está, 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 Mario. Ya está, puede continuar. Bueno, con un pequeño desfase técnico del cual les pido disculpas, voy a continuar con los lineamientos del programa Dialogando sobre el Olimpismo en su segunda fase. Ante la proximidad del desarrollo de las elecciones nacionales que se nos vienen ya pronto, las mismas que se van a llevar a cabo en la fecha 18 de octubre del presente año, hemos visto que surge la necesidad imperiosa de que el deporte nacional en democracia conozca necesariamente las propuestas para su desarrollo por parte de los candidatos. De esta forma, las federaciones deportivas nacionales también podrán conocer y participar en el análisis y el desarrollo de las políticas públicas propuestas en beneficio del deporte nacional. El formato del programa consistirá en la exposición de las propuestas del candidato durante 30 minutos. Una vez expuestas las propuestas de los miembros del directorio, los presidentes de federaciones y los miembros de la Comisión de Atléticas Olímpicos podrán plantear preguntas hasta 30 minutos. El programa se emitirá a través de Zoom a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, en adelante, los mes lunes y viernes. Comenzamos este 4 de septiembre. Nosotros realmente estamos seguros de la participación de todos y cada uno de ustedes. Y permítanme saludarlos a ustedes con las consideraciones de mi estima personal. Muchas gracias, Nadia. Muchísimas gracias, doctor Bolívar. De esta manera estamos con este nuevo ciclo de dialogando sobre olimpismo. Sin duda, creo que el primer ciclo que hemos tenido ha sido bastante importante. Hemos tenido alrededor de 180 personas quienes han estado presentes y ahora nos toca tener una coyuntura diferente. Y es por eso que el Comité Olímpico Boliviano está proponiendo precisamente este programa, para que también las federaciones nacionales y la Comisión de Atléticas Olímpicos puedan tener acceso y escuchar las propuestas de nuestros candidatos. Pero ya para continuar con la conferencia de prensa, quiero dar paso al presidente del Comité Olímpico Boliviano, el doctor Marco Antonio Arce, quien también nos va a estar hablando sobre los candidatos. Y bueno, sobre todo la coyuntura también que es respecto a este nuevo programa de dialogando sobre olimpismo, elecciones generales. Gracias, Nadia. Buenas tardes para todos. A los señores periodistas, un cordial saludo para Marcos Córdoba, primer vicepresidente de nuestra entidad. A Alex Camacho, miembro del directorio, y a todos y cada uno de ustedes. La verdad que para nosotros este tema es muy importante. Sabemos que el deporte ha sido de alguna manera no valorado durante todo este tiempo. Y creemos en un espacio democrático, plural y participativo, hacer que la dirigencia deportiva comparta conjuntamente la comisión de atletas olímpicos, las inquietudes, los planes y proyectos que vayan a beneficiar al deporte durante los próximos cinco años. Por eso, como acaba de decir nuestro director de la Academia Nacional Olímpica, hemos invitado a los ocho. Entiendo que siete ya han aceptado la invitación. El otro está en trámite. Esperemos que también esté presente. Y la idea, como les decía, es que podamos contar con todo su pensamiento con relación a los próximos cinco años en beneficio del deporte. Por supuesto que hay varios temas que nos preocupa como dirigencia deportiva. Si mantendremos la ley del deporte nacional como está. Si la propia ley hablará de un financiamiento. Hemos reiterado varias veces de que la ley nacional del deporte actual vigente, 804, es vacía porque no previene un financiamiento hacia el deporte. Habla de que se propondrá anualmente un soporte financiero emergente del Tesoro General de nuestro país, pero lamentándolo mucho esos recursos no han llegado a las federaciones nacionales y a los atletas. Consecuentemente, creemos que ese es un tema que va a emerger durante el desarrollo de esto. Y queremos saber si los candidatos tienen una oferta específica para ver cómo salen los recursos para evidentemente financiar la actividad muscular del país. Que ojalá con la referencia e información que puedan tener del entorno. Y obviamente que hablamos del deporte en su integridad. Llámese deporte escolar, deporte asociativo, deporte competitivo, deporte de alto rendimiento y deporte en realidad para todos. Necesitamos conocer qué planes tienen. Serán quinquenales, serán decenales. Y obviamente que la idea es compartir esa experiencia y ver qué van a hacer con el deporte durante su gobierno. En todo caso, tenemos varias preguntas. ¿Qué pasa con las asambleas departamentales del deporte? ¿Qué pasa con las asambleas municipales? ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional del Deporte? ¿El Consejo Nacional del Deporte será siendo monolítico y el extinto Ministerio del Deporte podrá retornar? ¿Se quedará como viceministerio? ¿Habremos sido relegados por un decreto? Y evidentemente lo que necesitamos es compartir ideales que le permitan avanzar a lo que es el deporte de alto rendimiento. En esta última etapa se han creado dos EFETS, Centro de Especialización Deportiva, tanto en la Tamborada de Cochabamba como en el Chapare. Y evidentemente queremos conocer qué van a hacer con esos centros que evidentemente tienen un equipamiento deportivo importante y que además tienen plazas donde pueden ser hospedados y ahí crear una cultura del deporte y que nuestras selecciones, nuestro equipo boliviano, nuestro equipo olímpico boliviano, pueda salir con una preparación adecuada que nos permita a todos hacer que Bolivia de una vez por todas dé el salto. De este y otros temas charlaremos. Entiendo que está limitado a tres representantes por cada federación nacional y los tres deben ser miembros del directorio de cada entidad. Así que la idea es compartir esta primera experiencia buscando respuestas al conjunto de demandas que tiene el deporte. Y lo digo con el mayor de los respetos en un espacio democrático que le permite una vez por todas al deporte hacerse escuchar. Inicialmente escucharemos y después preguntaremos de qué es lo que podrán hacer en determinados rubros los diferentes movimientos políticos nacionales. Y la idea es que durante los cinco años próximos tengamos respuestas para cada uno de los planteamientos que tenga el Comité Olímpico, el Movimiento Olímpico y en general el deporte boliviano. Muchísimas gracias, presidente. Ya con esta información, no sé si los colegas tienen algunas preguntas y nos pueden enviar por favor mediante el chat para que podamos absorber cualquier duda que tengan. Reiterar y recalcar que esto es limitado, como decía el presidente, para los presidentes de federaciones nacionales y bueno, tres por federación y la Comisión de Atletas Olímpicos del Comité Olímpico Boliviano. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, a través del chat, por favor. De todas maneras, quiero aprovechar para agradecer también a los miembros del directorio quienes están impulsando este proyecto de Dialogando sobre Olimpismo en su segunda fase. Y bueno, ya vamos a estar teniendo mayores sorpresas. Seguramente vamos a tener, presidente, una tercera fase también de Dialogando sobre Olimpismo donde también van a poder participar los amigos de la prensa. No sé si tienen alguna duda, por favor, si podían enviar mediante el chat o todo está claro. Víctor Andrade, por favor, leo tu pregunta. Consulta, ¿se podrá, Marcelo Avendaña, ¿se podrá compartir en Facebook las transmisiones que hagan los candidatos? Efectivamente, sí, Marcelo. Perdón, presidente, siga, por favor. Ya está, ya lo dijo. Sí, yo creo que sí. Vamos a intentar llegar a la mayor cantidad y agradecemos que puedan ustedes colgar la información y amplificarla. La idea es esa. De una vez por todas, el deporte debe ser tomado en cuenta en los planes de gobierno. Y bueno, la intención es que podamos crear, construir esa visión del deporte. Hace un momento decíamos que está infravalorado el deporte en Bolivia. La mayoría de los países, prácticamente todos los del ORBE, tienen una política pública clara con relación al deporte. Cosa que no sucede en nuestro país y que creemos que debe dar un salto. Porque queremos tener resultados deportivos. Y si, por ejemplo, el tema del financiamiento. Si no hay financiamiento, seguiremos siendo farol de cola. Y obviamente que esperamos respuestas en este y en otros temas. Me gustaría invitar a Marcos Córdoba para que pueda también dar su criterio. Él ha sido muy activo en crear este programa y en hacerlo realidad. Así que, Marcos, por favor, tu criterio sobre este evento. Así es. Mientras esperamos que le habiliten el micrófono, el señor Marcos Córdoba ha sido un impulsor también de dialogando sobre el impismo. De la misma manera como el resto de los miembros del directorio. Doctor Marcos Córdoba, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, distinguidos miembros de la prensa, por estar acompañando esta conferencia. Salud a Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano. Al doctor César Bolívar, director de la Academia Olímpica en nuestro país. Al doctor Alex Camacho, también vicepresidente del Comité Olímpico. A Nadia, a Mario y una vez más a todos ustedes. Realmente es un evento muy importante para el deporte boliviano. Nosotros consideramos que definitivamente los candidatos deben tener un proyecto serio, firme, con una visión a mediano y largo plazo para los deportistas en nuestro país. Creo que es la manera de avanzar, de desarrollar y no solamente ver desde la parte política la inversión en instalación, sino que hay que ver como un desarrollo integral y necesario en la sociedad boliviana. El deporte juega un rol importante en la educación de una sociedad. Es por eso que estamos muy interesados en que todos los candidatos expongan sus ideas sobre este tema. También decir a los miembros de la prensa de que justamente mañana comenzamos dialogando con los candidatos, con el ingeniero Jorge Tuto Quiroga. Bueno, todos lo conocen como Tuto Quiroga. Él va a ser el que dé inicio a estas jornadas. Gracias. Empieza mañana viernes a las seis de la tarde. Así que esperamos tenerlos siguiendo este gran acontecimiento. Con esto me despido de ustedes y los saludo de una manera muy cordial y especial, deseándolos que todos se mantengan sanitos. Cuídense, no se relajen. Es muy importante estar atentos a todos los protocolos de bioseguridad sobre la pandemia que hoy acecha nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Marcos Córdoba. Ahí, bueno, nos estaba comentando también sobre quién estará el día de mañana. Presidente, tenemos consultas. Erlan García consulta, ¿qué candidatos confirmaron su participación y quiénes faltan confirmar? Entiendo que están siete candidatos que ya han aceptado. Faltaría la presidente actual, Janine Áñez. Y bueno, esperamos que sí tiene su fecha ya programada. Consecuentemente estaremos uno tras otro escuchando sus planes y compartiendo esta novedosa experiencia en democracia y en una etapa preelectoral con compromisos serios hacia el futuro. Está el doctor Alex Camacho, pregúntale si quiere también participar de esta reunión. Así es, el señor Alex Camacho, quien en estos momentos se encuentra conduciendo. Nos dice que no, que está conduciendo. Sin embargo, está la profesora Graciela Jurado también, quien es miembro del directorio. Profesora Graciela, por favor, si podría darnos algunas palabras. Antes de eso, también el doctor Bolívar tiene las fechas de los candidatos. Tal vez podríamos dar un pantallazo, obviamente. Esto, como decía el presidente, hay algunos candidatos todavía que estamos viendo. Sin embargo, tenemos ya más o menos la pauta de quiénes y las fechas en las cuales estarían presentes. Mario, por favor, si nos podías ayudar en habilitar el micrófono del doctor César Bolívar para que él nos lea las fechas de los candidatos invitados. Por favor. Gracias. A ver, ok, gracias. Doctor Bolívar, por favor. Ya está habilitado. Gracias, Nadia. Sin embargo, de cantarles a nuestros distinguidos periodistas deportivas, me voy a permitir darles el cronograma. Que se ha celebrado con asistencia de los mismos participantes. Bueno, ya lo dijo nuestro primer vicepresidente, el licenciado Marcos Córdoba, que el día de mañana, cuatro, se hace presente el señor Tuto Quiroga del Partido Político Libre 21. El miércoles 9, está inscrito don Carlos Mesa y además su confirmación para la hora y él ha de ser precisamente el que participe o nos enviará a uno delegado de esa tienda política como es Comunidad Ciudadana. El lunes 14, tenemos la presencia de la doctora Maricruz Bayá, representando a la tienda política ADN. El viernes 18, lo hace don Luis Fernando Camacho, representando a Creemos. El lunes 21, el doctor Chi Yun Chang, espero haber pronunciado bien, de frente para la victoria. Qué bien habla chino. El lunes 25, Feliciano Mamani, de Pambol. Y el lunes 28, lo hace, no cerrando, porque tenemos todavía espacio, Luis Arce Catacora, del Partido Político Más. Falta la confirmación, como lo dijo, del actual presidente, doña Janine Áñez. Creemos que en el transcurso de unas horas o el día de mañana, ya vamos a tener la propuesta que ella nos haga y además su confirmación. Eso sería, Nadia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Bolívar. Y antes de darle paso a la profesora Graciela, leo la consulta de Marcelo González, quien dice, Presidente Arce, ¿es loable esta finalidad de conocer cuál es la importancia del deporte a los candidatos presidenciales? ¿Se pedirá un plan del deporte de Estado? Ya que en sus proyectos electorales ninguno habla del deporte. Justamente el objetivo de este conversatorio, que está referido básicamente a todos los presidentes de federaciones nacionales y a los atletas olímpicos, a la comisión incorporada al Comité Olímpico, es la de compartir esa experiencia. Hemos revisado los planes de gobierno de todos. El MAS tiene bastante abundancia sobre el particular en el plan presentado por el señor Arce Catacora. También hay algunas propuestas por parte de comunidad ciudadana y, lamentándolo mucho, no hemos encontrado en otros. Pero es justamente por eso que hacemos esta invitación a debatir, a compartir ideales y, reitero, en democracia hacer conocer nuestras inquietudes mediante preguntas y ojalá el que gane, pues evidentemente, pueda cumplir con todo aquello que se comprometa. El ámbito del deporte, lo reitero, ha sido infravalorado esencialmente por la parte política. Ven el tema deportivo como un tema estrictamente lúdico y no ven la potencialidad de formar, como lo establece el movimiento olímpico, un nuevo hombre al servicio de la humanidad, con mejor cultura y mejor salud. De ahí que seguramente hablaremos de esto y será importante que aquellos que no incorporaron puedan, pues, dialogar sobre estos temas. Lo tendremos grabado. Y aquel que sea electo como presidente de los bolivianos, el día de mañana sea recordado de que se asumieron compromisos y podamos visualizar a aquellos que no tienen, pues, evidentemente, nuevas ideas para que puedan ejecutar en sus cinco años. Gracias, presidente. Otra consulta, Víctor Andrade, consulta, dice, ¿qué preocupa más en estos momentos al Comité Olímpico Boliviano, presidente? Bueno, en este momento tenemos el tema de los protocolos. Hay que volver a la práctica deportiva, en todo caso al entrenamiento deportivo. Se han otorgado ya protocolos a tres atletas y necesitamos que aquellos que tienen que asistir a preolímpicos o clasificatorios para los Juegos puedan tener aquello. Las federaciones nacionales han presentado ya hace bastante tiempo sus protocolos de bioseguridad y quieren retornar a la práctica deportiva. Entiendo que han tenido respuesta al fútbol, el tenis y también el golf, pero somos 34 federaciones afiliadas y otras que no están afiliadas, que demandamos. Hace poco tiempo estuvo Calvic el ministro en Cochabamba y se comprometió que en este mes de septiembre iban a estar todas aprobadas a objeto de que se pueda establecer el retorno. No quiere decir eso de que inmediatamente se tenga que volver a la cancha o a la competencia. Ese tema tiene que ver fundamentalmente con transmitir certidumbre, que si la fecha está un poco más diferida, que sepan cuándo van a volver y la gente del deporte esté informada, tenga certidumbre y normas claras para que efectivamente hablemos de un proceso de retorno a la actividad muscular ordenada, científica y obviamente con los cuidados y seguridades que merecen nuestros recursos humanos. Gracias, presidente. Mientras esperamos unas últimas dos consultas de los medios de prensa, Mario, si me podría ayudar con la habilitación del micrófono de la profesora Graciela y consultarle qué espera de este conversatorio como miembro del director y también como presidenta de una federación. Profesora Graciela, buenas tardes. Ok, enseguida le vamos a habilitar. Mientras, por favor, colegas, si pueden enviarnos sus consultas. Gracias, profe. Muy buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la cobertura. Realmente es muy importante conocer qué políticas deportivas nos podrán ofrecer los candidatos a presidencia ya que a partir de ahí nosotros podemos tomar un rumbo para el desarrollo de nuestras disciplinas deportivas. Estos últimos años hemos estado realmente muy abandonados. De pronto un poco de apoyo para los deportistas de élite, pero lo importante en todas las disciplinas deportivas es el desarrollo de base. Y por tanto es determinante que se puedan unir varios ministerios para mejorar este cometido, mejorar la inversión al deporte, para mejorar el rendimiento deportivo, porque no me parece correcto que se ofrezca dinero por una medalla sin invertir para la preparación de la completa. Bolivia cuenta con un potencial innato de recursos humanos que están pasivos porque no existe el apoyo ni las políticas educativas deportivas para poder trabajar en ello. Entonces esperemos que mediante estos episodios que van a pasar con nuestros postulantes y candidatos a presidencia podamos intercambiar las necesidades y puedan conocer de los actores directos que trabajamos día a día por el deporte las necesidades que tenemos. Porque una vez que están en el gobierno es difícil poder entablar una comunicación con ellos. Por lo tanto es muy determinante que podamos establecer también nosotros nuestras posturas que tenemos para mejorar el desarrollo de nuestro país. Una vez más, muchísimas gracias por su asistencia y gracias a todo el equipo que está trabajando para que todo esto se haga realidad. Muchas gracias profesora Graciela. No sin antes ya terminar con la conferencia de prensa, quisiera dar paso al licenciado Alex Camacho, quien también es parte del director y también presidente de la Federación Boliviana de Softball y Béisbol. Nos dice que sigue manejando, ¿a qué el señor Alex entiende? La última consulta, presidente, esto ya hace referencia a los Juegos Bolivarianos de la Juventud. Si bien estamos con el tema netamente dialogando sobre olimpismo, creo que es una consulta que hacen los miembros de la prensa. Y consulta, presidente, ¿se garantiza la realización de los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud para Sucre el próximo año o todo está determinado a cómo va la pandemia? Bueno, en este momento no tenemos ningún comunicado que sea diferente en cuanto a las fechas y por lo tanto la realización de los Juegos para la última semana de abril y la primera de mayo del 2021. Entiendo que la prioridad de la alcaldesa, que es la principal impulsora de la ciudad de Sucre, efectivamente está dirigida a ver el tema de la pandemia que ha afectado bastante fuerte en la ciudad de Sucre. Hemos pedido, porque hemos recibido una nota de Odebo para una futura visita de la Comisión de Seguimiento al evento, y hemos pedido que se nos convoque a una reunión del comité organizador. Bueno, estamos en vísperas de que se desarrolle el mismo, seguramente trataremos el tema. Nuestro interés como comité olímpico, por supuesto, es de llevar adelante, y ese equipo nacional de más de 400 jóvenes, que para nosotros ahí empieza el alto rendimiento en Bolivia, efectivamente no puedan ser desilusionados y ese sueño de representar a nuestro país, en nuestro país, evidentemente se efectivice. Existen las condiciones y yo espero que no tengamos mayores sorpresas, ratifiquemos la fecha, o en su caso, de ser posible, y también esto debe de saber la prensa, que seguramente la conoce, hay cuatro eventos, en realidad cinco el próximo año, que definitivamente han de ser y han de requerir una gran inversión de los comités olímpicos del entorno, toda vez de que tenemos justamente los Juegos Bolivarianos, tenemos los Juegos Panamericanos Juveniles, tenemos los Juegos Suramericanos Juveniles en Rosario, el anterior es en Colombia, también tenemos eventos de máster mayores en Santiago de Chile, y obviamente tenemos los Juegos Cumbre, que son los Juegos Olímpicos. De ahí que definitivamente el próximo año estaremos sobresaturados de grandes eventos. En este momento los Juegos Bolivarianos se mantienen en su fecha, y reitero, estamos a la expectativa de una convocatoria a una reunión del Comité Organizador para valorar el estado actual de la realización de obras y compra de lo que tiene que ver con el equipamiento, y esperemos que se levante la pandemia para que el equipo nacional empiece a trabajar. Gracias, presidente. Para aclarar, colegas, este dialogando sobre olimpismo va a ser limitado para presidentes de federaciones nacionales y, como decíamos, comisión de atletas. Lamentándolo mucho, no van a poder estar presentes en estas presentaciones, pero estamos viendo la viabilidad de precisamente lanzar en vivo a través de la plataforma de Facebook del Comité Olímpico Boliviano. Consulta a Derlan García, doctora Arce, sobre la preparación de los deportistas rumbo a los Juegos Olímpicos. ¿De qué forma se planifica la preparación de los deportistas que aspiran a estar en Tokio? ¿Y qué pasa con las becas olímpicas y las wheel cards a deportistas? Bueno, en principio, el tema de la preparación, cada una de las federaciones nacionales tiene asignado un presupuesto y ese presupuesto, además de otros programas específicos, tiene que ver con la preparación de los atletas. En este caso, tenemos a la señorita Karen Torres, tenemos a la señorita Ángela Castro y también al chico Castillo, que ya están practicando con ese objetivo. Hay algunos otros atletas que necesitan tener la autorización del protocolar, si cabe el término, o del protocolo para hacerlo con libertad. Están haciendo movimientos directamente en su casa. Llámese box, llámese tenis, llámese snowboard y otras disciplinas, que evidentemente aspiran a ingresar a estos Juegos. En el tema de lo que tiene que ver las becas, las becas olímpicas han sido propuestas a la Comisión Tripartita, la cabeza del COI, Solidaridad Olímpica, el tema de la Federación Internacional y obviamente el Comité Olímpico Boliviano, se han propuesto siete atletas y de entre ellos es esa Comisión Tripartita que viendo las posibilidades de cada uno de ellos, asigna la beca correspondiente. Hemos solicitado las seis becas que recibían durante el tiempo anterior, durante cuatro meses los atletas, ya afenecido. Consecuentemente estos siete atletas, dependiendo del criterio de esa Comisión Tripartita, serán ratificados y uno de ellos debería ser eliminado, si fuéramos matemáticos el tema. Pero reitero, ellos deben valorar la posibilidad de estar en los Juegos y es posible que no solamente puedan ser los seis o pueda ser un menor número, dependiendo de esa calificación que hace esa Comisión Tripartita. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya no hay más consultas de parte de la prensa, así que realizar nuevamente la invitación para que puedan seguirnos a través de la página de Facebook del Comité Olímpico Boliviano, donde estaremos transmitiendo precisamente este dialogando sobre olimpismo, elecciones generales. Muchísimas gracias y esperemos que nos puedan dar la mayor cobertura, porque esto habla del deporte y es importante también que la población y todos los que estemos en el ámbito deportivo podamos conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia. Quiero agradecer a todos los presentes y bueno, ya vamos a estar listos, ya estamos en conteo regresivo para esta gran campaña que estamos, bueno, para este programa que estamos realizando como institución. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias, presidente. Por favor, si nos podríamos quedar en sala junto al doctor Bolívar y al señor Marcos Córdoba. Quiero agradecer.